¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro video, hoy es Domingo de Baracoa. Domingo de Baracoa Domingo de Baracoa Bueno, como ustedes ya les anunciamos al inicio del video, en nuestra familia es tradicional que los domingos comemos una rica y sabrosa barbacoa. Tal vez en otros lugares al tipo de barbacoa le llaman a lo que es carne asada, no sé. Pero aquí es una que hacen de res, bien rica. Mira, mira. Vamos a preparar un taquito a Samantha que ya tiene demasiada hambre. A ver. Vamos a agarrar la torcilla. Mira, vamos a agarrar la carnita. Ella lo disfruta natural. Así la carnita. Natural. Vean que rico. Lo vamos a enrollar. ¿Cuántos quieres a Samantha? ¿Dos? Una copia. A ella le gusta así lo tradicional que es cebollita, cilantro, su salsita. A ella como no come, no le gusta de eso. No le gusta. A ella como no come, no le gusta de eso. 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 Vean que rico. Bueno, Samantha aquí hizo un vaso de refresco y vamos a darle un vaso de refresco. Bueno, aquí mi niña Samara está comiendo un rico y sabroso huevito con frijoles, ya que ya todavía no puede comer barbacoa. A ver, Samara. Y como ven, acá de este lado Javier por favor, tenemos nuestra cosecha guayabita bien rica y nosotros vamos a acompañar con un rico y sabroso, que podría decirse, agua de guayabas. A ver, deliciosa, está muy rica, sirvió más. Hey Samantha, ¿cómo están los tacos? A ver, cuéntanos. Están muy ricos. Están muy ricos, ¿ya tenías mucha hambre? Echamos con tres. ¡Hala, oye! ¿Y a ti te gustan naturales o también te gusta echarle salsa? Naturales. Ah, bueno. ¿Y a ti, Elba, cómo te gustan los tacos? Pues casi, casi naturales. No me gusta la cebolla ni la cebolla. Así que yo con pura salsita. Bueno, ya están preparando, están preparando mis tacos, les están echando ahí más... ¿Consomé? Más consomé y ahorita yo les voy a echar salsa. A mí sí me gustan con cilantro y cebolla. A ver, a ver. Vamos a echarle salsa. Vamos a echarle salsa. La barbacoa, que aquí siempre la preparan bien rica. Alrededor de las calles hay varias carnicerías donde acostumbran siempre a vender barbacoa. Que rico está el agua de guayaba, se la recomiendo. Está bien fresca. Tiene muchas proteínas, minerales también, ¿verdad? Sí. Aquí le echan más salsa, mis tacos. ¡Wow! Provecho y aquí los invitamos a Tampico. Cuando quieran venir a Tampico, Madero, Atamira. Casi en lo general, en todas las carnicerías, los domingos no hay en barbacoa. Y pasen y compren un kilo de barbacoa, dos kilos, tres kilos, depende de cuánto sean en la familia. Y aprovechen porque esta carne está bien rica y si le echan salsa. Bueno amigos, vamos a seguir comiendo y a disfrutar de este fin de semana. Recuerden que si toman agua natural, también les va a ayudar mucho al cuerpo, a su salud. Pero también un rico vaso de refresco, ya sé, de cualquier refresco para acompañar la comida. Y aquí, este, Samantha y Elba vamos a seguir almorzando junto con mi niña Samara. Bueno amigos, ahorita continuamos con el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Samantha un saludo Hola Te estás mojando porque es domingo Nada más se baña los domingos Y Samara Bien dormida Porque es mediodía Ya se quedó bien dormida Sí Después de comer Y esta cuando la babaca se comió Oye Samantha no vas a hacer el baile de Tlaloc Para que llueva Está muy rico el agua Alguien se ahorita Mógete Que hace mucho calor Que hace mucho calor para que se refresquen Y ahí viene la lluvia El que está lavando Ya se viene la lluvia Oye ¿Qué le recomiendas a tus amigos que nos ven en YouTube? Que se suscriban Que se suscriban Denle like Compartan Y dejen sus comentarios aquí abajo Bueno Y Elba Ya para despedir este video Pues que es que disfrutan a la familia Lo más que puedan Cuando estén juntos Sin celular Porque el video ya se le acabó la batería No es cierto Pásenla chido Ya saben Compartan este video Y que más les puedo decir Amense unos a los otros Bye Hasta luego Bye Que estén bien Hola Diles Hola amigos de YouTube Te vas a portar bien O no ¿Qué te vas a portar bien? Y ya está. Y ya está. Y ya está.